Este 8 de febrero, las calles en Blufill se vistieron de azul y blanco, con el regreso a clases de miles de estudiantes de educación inicial, primaria, secundaria y técnica. Fue visible la participación de los padres de familia. A los padres de familia que incluyen a sus hijos, ¿verdad? Porque ya en esta sociedad que vivimos hay mucha delincuencia, droga. Yo creo y pienso que con la ayuda del Señor podemos lograr, y yo intuco a todos los padres que le den seguimiento a sus hijos, que le den buen ejemplo, que lo aconsejen bonito, y sobre todo ir a una iglesia, ¿verdad? No importa la religión, todo es que creamos un solo Dios. ¿Y cómo te sentís hoy que es tu primer día de clase? Bien. ¿Para vos qué significa el estudio? Para mí, alegría. Quiero decirle a todos los niños que estudian aquí, que se porten bien, que sean estudiosos, y que no peleen en las clases, porque eso significa bullying, y también que respeten a los otros compañeros si quieren ser respetados, para poder ayudar a algunos y que ellos los ayuden. ¿Vos cómo te sentís que hoy es tu primer día de clase? Me siento muy bien. ¿Para vos qué significa estudiar? Significa mi inteligencia del cerebro, para aprender más y pasar a mi otro, como tercer grado, cuarto, quinto, sexto. Y después, cuando termine las clases y pase a la universidad, voy a estar en mi casa, me voy a casar, voy a tener hijos, y también solo eso, voy a trabajar en el mar, voy a conseguir pescados para mi familia. El acto inaugural del año lectivo 2016 se realizó en la Escuelita de Santa Rosa, colegio público que alberga unos 400 estudiantes de preescolar y primaria. Los mensajes de prevención de enfermedades fueron parte de los discursos. Debe haber el reto de que tenemos que mantener limpios los colegios, porque con la limpieza vamos a combatir la epidemia que hoy en día nos está atacando, como lo es el Tengue y el Zika. Esa enfermedad ya está en Nicaragua. Se debe y se combate, compañeros y compañeras, niños y niñas, se combate esta enfermedad cuando mantengamos limpia nuestra casa, limpia los colegios. Todos tenemos que trabajar en conjunto para poder atacar al zancudo que está dando esta enfermedad. Hacemos el llamado a que todos los niños dentro de las escuelas, los profesores, puedan transmitir y apoyar en la parte de las medidas de prevención, uso de repelentes, uso de mosquiteros, no automedicación, llevar a los niños en el momento, o cualquier familiar en el momento de que tengamos la sospecha de que estamos ante el chikungunya, ante el dengue o ante el Zika. Cualquier niño que presente fiebre, acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana. La salud es responsabilidad de todos. El calendario escolar es dedicado al centenario del insignia poeta nicaragüense Rubén Darío. Que vio a la vieja raza, robusto tronco de árbol, al hombro de un campeón, salvaje y agredido, cuya formidad, masa blandiera, al brazo de Hércules, o al brazo de Sansón, por casco sus cabellos, su pecho por coraza, pudiera tal guerrero, que era un co de la región, laceró de los bosques, negro que todos cazan, dejar retar un toro, o estrangular un león. Anduvo, 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 le vio la luz del día, le vio la tarde pálida, le vio la noche fría, y siempre tronco de árbol, a cueste de un titán. El toquí, el toquí, clamaba a la comunidad casa, anduvo, 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 la aurora dijo, basta, eligió once, la alta frente, del gran caucolicano. Que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande, que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre, que la vida consciente. Ser, y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor, de haber sido, y un futuro terror, y el espanto, seguro, de estar mañana muerto, y sufrir, por la vida, y por la sombra, y por los que conocemos, y apenas sospechamos, y la carne, que tienta, con sus frescos, racismos, y la tumba, que aguarda, con sus fúnebres, ramos, y no saber, a dónde vamos, ni de dónde venimos. Desde Bluefields, Neida Dixon.